Usted no me conoce a mi Usted no me ha visto a mi en Caracas, Barrio Obrero, Mayagüez Usted no me ha visto a mi en Colombia, Nueva York, Panamá Usted no me conoce a mi, que va y usted no me conoce a mi El Dios te conoce, no soy yo Pero no digas que me conoce El Dios te conoce, no soy yo Si yo no te he visto ni en pintura El Dios te conoce, no soy yo Pero que no soy yo, que no soy yo El Dios te conoce, no soy yo Yo soy Peggy en el de Shanghái El Dios te conoce, no soy yo Oye, que lo sabe tu mando El Dios te conoce, no soy yo El Dios te conoce, no soy yo Yo voy a llamar la policía El Dios te conoce, no soy yo El Dios te conoce, no soy yo Porque este tipo está loco El Dios te conoce, no soy yo A mi el Dios te conoce, no soy yo A mi el que me conoce, es William Bush y el poderoso El Dios te conoce, no soy yo El Dios te conoce, no soy yo Mira tú me estás confundiendo El Dios te conoce, no soy yo El Dios te conoce, no soy yo Oye, usted sentí tu paro A lo mejor El Dios te conoce, no soy yo El Dios te conoce, no soy yo ¡Gracias!